Hay dos tipos de personas. Uno, las que siempre ven el vaso medio vacío, todo lo ven negro, no tienen esperanza, siempre piensan que cada día va a ser peor que el anterior, no tienen proyectos, no ven salida a sus problemas, piensan que están limitados a todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego están los guerreros de la luz. Si quieres ser un guerrero de la luz, quédate en este programa. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo programa de maestrolajas.com en el que hoy vas a aprender qué es un guerrero de la luz realmente y si deseas puedes aprender, vas a aprender cómo convertirte en un guerrero, en una guerrera de la luz. Este concepto guerrero de la luz viene desde la edad media, cuando los templarios, que eran una especie de guerreros espirituales, custodiaban, según cuenta la historia, custodiaban reliquias cristianas como el santo grial. Pero cuando hablamos de guerrero, lo hacemos en un sentido muy simbólico y muy profundo, porque el guerrero de la luz, del que hoy vengo a hablar, no va con espada, ni va con armas, ni va a hacer daño. Sino que la palabra guerrero la vamos a emplear como una lucha, pero no contra cosas físicas o materiales, sino contra más bien cosas invisibles o espirituales o internas. Hoy día, en la situación que estamos viendo mundial, que no es muy diferente de otras que hemos vivido en otras épocas de la historia de la humanidad, hoy más que nunca hay que ser un guerrero de la luz, porque hoy más que nunca se sigue hablando de la guerra, Ucrania y Rusia, de la crisis económica, de la corrupción que hay en todos los países, no solo en España, de las rupturas que hay a nivel matrimonio-familia, divorcios, discusiones, los montones de suicidios que hay derivados de gente que está vacía, cansada, deprimida. Por tanto, hoy me gustaría que acabes, cuando acabe este programa, te quedes con la idea de que ser un guerrero de la luz es una opción, no es algo con lo que se nace. Nacemos con programaciones. Todo es malo, venimos aquí a sufrir, para tener algo de dinero hay que trabajar duro y sudar sangre, etcétera, etcétera. Para convertirte en un guerrero de la luz, tienes que aprender las siguientes cualidades que tiene. Primero vamos a ver las cualidades que tiene el guerrero de la luz y luego vamos a ver cómo convertirte en un guerrero, en una guerrera de la luz. Un verdadero guerrero, guerrera de la luz, tiene entre sus cualidades valentía. Sí, el coraje, la valentía, es fundamental en el camino del guerrero espiritual. Esto significa que tiene que enfrentarse a sus miedos, a sus desafíos, a una infancia triste, a shock y traumas que arrastra, a no poder subsistir más que con lo mínimo, al miedo de si mañana tendrá o no tendrá. Por tanto, con todos los retos que tenemos actualmente en nuestro día a día, de trabajo, de pareja, de enfermedades, el guerrero de la luz, por tanto, necesita tener valentía y coraje. Segundo, segunda cualidad importante que debe tener el guerrero de la luz, integridad. Integridad, una palabra que yo creo que está casi en desuso y posiblemente si a un chico joven, a tu hijo o a alguien joven le preguntas, definime qué es integridad, posiblemente ni sepa qué es. Integridad significa vivir con los valores que hay dentro de ti, los valores más profundos, el amor, el altruismo, la empatía, la honestidad, la verdad. Esos valores son difíciles ponerlos a la práctica en el mundo de retos que vivimos. Por ello, es importante ser íntegro. El guerrero de la luz tiene que ser íntegro. Otra cualidad que debe tener el guerrero es la sabiduría. La sabiduría, pero no la que se aprende en las universidades, o en los libros, o en internet, o en Wikipedia. Aquí hablamos de una sabiduría divina, interna, que hace comprender conceptos como vida después de la muerte, almas gemelas, sanar el árbol genealógico, etcétera, etcétera. La sabiduría debe ser para el guerrero de la luz una guía en el camino, permitiéndole así discernir con esa sabiduría interna entre lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bueno, lo que es malo, y saber siempre con esa sabiduría qué camino, qué decisión correcta tomar siempre. Otra cualidad importante del guerrero de la luz debe ser la compasión. La compasión debe ser el camino del guerrero de la luz. Ante tanta tiranía que hay en este mundo, en el cual todo el mundo busca siempre primero él, luego él y después él, ser compasivo es un verdadero reto para el guerrero de la luz. Ser compasivo significa cultivar un amor incondicional por todos los seres que nos rodean, por el prójimo, por nuestro hermano, y actuar siempre desde la empatía y la comprensión, y por tanto el perdón, porque sin duda te van a herir muchas veces. Pero el guerrero de la luz sabe que también él, como ser débil que es, puede herir. Por tanto la compasión también es una cualidad importante para el guerrero de la luz. Bien, vamos ahora a saber cuál, sabemos las cualidades, ahora tenemos que saber el propósito del camino del guerrero de la luz. Realmente solo hay un camino, el camino, el fin del guerrero de la luz, es la iluminación, el despertar espiritual, el despertar de conciencia. Ese es el camino, pero no es fácil, porque el guerrero para llegar a ese punto, a ese despertar espiritual, se va a encontrar con muchos rastrojos y piedras. Como he dicho antes, miedos, el día a día, pagar las deudas, conceptos erróneos sobre Dios, la religión y él mismo, falta de aceptación hacia él mismo, baja autoestima. Encontrar el camino, es decir, la iluminación espiritual, implica trascender al ego. Al ego, ese es el principal enemigo del guerrero de la luz, el ego, que todo el tiempo te va a decir que ese camino no es el correcto, que la luz no es lo correcto, que la sabiduría divina no es lo correcto, que lo correcto es comamos y bebamos que mañana moriremos, disfrutar, tener poder, dinero, dominar. Esto es la lucha que tiene el guerrero de la luz, realmente no la tiene con el exterior, sino con su interior, con su ego, su mayor enemigo es el ego. Por ello, la práctica o el trabajo del guerrero de la luz no es una filosofía abstracta, sino es una práctica diaria. El guerrero de la luz no guerrea un día y se acabó una sola batalla y se terminó. El guerrero de la luz sabe que tiene que estar luchando, que es una lucha diaria, porque un día que no luche, que baje la guardia, el ego vuelve a atraparle. El trabajar con la luz y alcanzar la meta que realmente quiere el guerrero de la luz, que es la iluminación, la sabiduría divina, incluye la meditación diaria, la introspección, la autorreflexión, servicio a los demás, ayudar al prójimo y vivir en armonía con todo lo que tiene que ver la espiritualidad, el amor, el perdón, conexión con lo divino, respeto a los animales. A través de estas prácticas, el guerrero de la luz podrá cultivar la paz interior, la comprensión y la conexión con lo divino, que son tres caminos, tres metas importantes para alcanzar ese fin que es la iluminación. El camino del guerrero de la luz implica aprender a aceptar las circunstancias que está viviendo tal como son y no hacer un drama e ir de víctima. El guerrero de la luz no va de víctima, no se queja, no se rinde y entiende que en cada sufrimiento, en cada dolor, en cada problema que tiene, hay una enseñanza, porque entiende que todo eso es parte de su guerrear. Estas cosas que le ocurren al guerrero de la luz, estos problemas, estas incongruencias, todo lo malo que le ocurra, entiende que es para fortalecerle cada día más, no para derrumbarle. Solo el que no tiene la claridad de que es un guerrero de la luz, cuando tiene estos problemas, se rinde. Y la rendición no está dentro de los planes del guerrero de la luz. El guerrero de la luz cae una vez y se levanta 100. Bien, entiende que en cada caída su levantar va a ser más fuerte. La autocompasión, autocompasión, otra expresión importante, la autocompasión es esencial en el camino del guerrero de la luz. Porque la autocompasión implica tratarnos a nosotros mismos con la misma bondad y compasión que vamos a mostrar al prójimo. Es decir, no puedo tratar con amor a mi prójimo si antes no me he perdonado y no me amo a mí mismo. Este concepto de la autocompasión es muy importante para que te conviertas en un guerrero, en una guerrera de la luz. Por ello, cultivar esa autocompasión nos va a ayudar a superar la autocrítica y el juicio. Esto está bien, esto está mal, yo no me merezco esto, yo soy malo, yo, yo, yo. Y al hacer esto, al aceptarnos y cultivar la autocompasión, nos va a permitir sanar esas heridas emocionales que tenemos quizá de la infancia y podremos encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Practicar la autocompasión significa reconocer y validar nuestros propios sentimientos y experiencias sin juzgarnos ni castigarnos por lo que hayamos hecho. Entendemos, como guerreros de la luz, que vamos a equivocarnos y hacer y decir cosas que pueden herirnos y herir, pero está dentro de esa lucha para mejorar. La resiliencia y la perseverancia son cualidades también fundamentales para ser un guerrero, guerrero auténticos de la luz. Saber que cada desafío realmente para el guerrero de la luz, cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender, no un obstáculo. La resiliencia, ¿qué es la resiliencia para el guerrero de la luz? Pues la resiliencia para el guerrero de la luz le ayuda a recuperarse de las dificultades y a seguir adelante con determinación y coraje, mientras que la perseverancia nos va a impulsar, le va a impulsar al guerrero de la luz a persistir en su búsqueda de la verdad y la autenticidad. Enfrentar los desafíos con resiliencia va a significar para el guerrero, para la guerrera de la luz, encontrar la fuerza interior para superar cualquier adversidad, por muy grande que sea, y poder adaptarse al cambio y aprender de esas experiencias negativas. La perseverancia va a animar al guerrero de la luz a seguir adelante, repito, a pesar de los obstáculos, manteniendo el compromiso que tiene el guerrero de la luz con su crecimiento personal y espiritual. Para poder estar en pie y con fuerza, el guerrero de la luz necesita ciertas prácticas espirituales diarias para no caer, como he dicho antes, la meditación, el yoga, los rituales, ciertos rituales, la conexión con la naturaleza, la conexión con los guías espirituales, con Dios, van a ayudar al guerrero de la luz a mantenerse centrado y enfocado en su evolución espiritual y no va a dejar que nada del exterior le distraiga en esa meta. Este tipo de ayudas o de prácticas van a ayudar al guerrero de la luz a cultivar la paz interior, a tener claridad mental y a tener todo el tiempo conexión con lo divino, con Dios. Y eso va a fortalecer la espiritualidad y aumentar la comprensión de la verdad y la sabiduría. Ningún guerrero de la luz va a estar solo en su camino. Esto es importante que lo apuntes. Ningún guerrero, ninguna guerrera de la luz va a estar sola en su lucha. La comunidad espiritual, ángeles, guías, seres que han partido, otras personas que vas a encontrar que van a ser guerreros y guerreras como tú, el apoyo mutuo son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del guerrero, de la guerrera de la luz. Buscar el apoyo en personas que compartan esta visión que estoy hablando va a ayudarte en tu lucha como guerrero, como guerrera de la luz. Esa comunidad espiritual que piensa, siente y lucha como tú, puede proporcionarte recursos, orientación y fuerzas a lo largo de este viaje, de esta lucha que tienes como guerrero o como guerrera de la luz. El servicio y el altruismo a los demás, que he hablado antes, también son aspectos muy fundamentales para convertirte en un guerrero, en una guerrera. El poder poner tus habilidades, tus capacidades, tus dones al servicio de los demás, sin duda va a mostrar que eres un verdadero, una verdadera guerrero, guerrera de la luz. Este servicio puede tener muchas maneras de demostrarse, desde ser voluntario en organizaciones benéficas, o ayudar a familias enfermos, o hacer vídeos como yo en un canal YouTube para llegar a miles de personas por todo el mundo. Para terminar, quiero que entiendas que ser guerrero de la luz es una opción y que no hay más opciones, como he dicho al principio de este vídeo, que dos. O seguir como está toda la humanidad, quejándose, viendo el vaso medio vacío, todo está mal, no hay esperanza, no hay luz, o convertirte en un guerrero de la luz. Y si con todo lo que te he explicado en este programa no te ha quedado claro qué es ser un guerrero, una guerrera de la luz, pues ahora me despido de vosotros, pero os dejo con un poema que he compuesto con la ayuda de mis guías espirituales que se titula Poema al Guerrero de la Luz, guerrero, guerrera siempre. Atiende bien a este poema porque tiene en resumen todo el mensaje, todas las claves para ser un guerrero de la luz. Después de escuchar este poema, que ahora vas a ver con imágenes y musiquita, después de escuchar este poema tienes que plantearte si seguir viendo el vaso medio vacío, quejándote, no teniendo esperanza o trabajar para convertirte en un guerrero de la luz. Es una opción tuya, tú decides. Así que muchas gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto aquí en este canal y os dejo con el poema del guerrero de la luz. Poema del guerrero de la luz En los campos de la batalla de la vida, donde la oscuridad lucha contra la luz, surge un guerrero valiente, sin medida, un guardián de la esperanza, sin cruz. Con armadura forjada en la fe y la espada de la verdad en su mano, el guerrero de la luz avanza con pie firme hacia el horizonte lejano. En su corazón arde el fuego sagrado, la llama de la pasión y el amor. Con cada paso deja atrás el pasado, abrazando el presente con fervor. No teme al peligro ni a la incertidumbre, pues su espíritu es fuerte. En cada desafío encuentra su cumbre. Su determinación es inquebrantable. Por senderos de sombra y de dolor, el guerrero de la luz avanza, iluminando el camino con su fulgor. Con cada paso lleva esperanza. En la batalla contra la desesperación, su fe es su escudo y su armadura. Nunca se rinde. Sigue la misión guiado por la luz más pura. Que su ejemplo nos inspire, inspire a los corazones a luchar con coraje y convicción, a ser valientes en todas las acciones y a seguir adelante sin rendición. Porque en cada uno de nosotros yace, vive un guerrero, una guerrera listos para enfrentar su propia cruz, para brillar con fuerza en este mundo fiero y ser, como él, un guerrero de la luz. Que su legado perdure por siempre. Una llama eterna en la oscuridad, recordándonos que en cada frente hay un guerrero listo para brillar. En las páginas de la historia perdurarán sus gestas de valor y su noble actitud. Y en los corazones siempre habrá un lugar especial para el guerrero de la luz. Que su espíritu guíe nuestro camino. Que su luz ilumine nuestra senda. Y que su ejemplo nos inspire, en todo destino, a ser guerreros de la luz con fe inmensa. Porque en la batalla de la vida, en los problemas, cuando ya no haya luz, necesitamos de su fuerza y su virtud para enfrentar con valentía cada senda. Y ser, como realmente vamos a ser, y lo seremos, unos verdaderos guerreros de la luz. ¡No! 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 ¡No!